Hoy hablamos de nuestros mayores, porque veréis, las personas mayores de 65 años tienen numerosos beneficios fiscales a la hora de presentar la declaración de la renta. En este vídeo os contamos cuatro cosas que pueden hacer para que así puedan llegar a pagar menos impuestos. Vamos a ver, nuestros mayores pueden librarse de tributar por los beneficios que le genere vender o donar algo, como por ejemplo el traspaso a un negocio. Pero aquí hay que diferenciar dos cosas, cuando se trata de una venta de la vivienda habitual o cuando se trata de otros bienes. Por un lado, en el caso de la venta de la vivienda habitual, nuestros mayores de 65 años quedan exentos de tributar la plusvalía. Recuerda que la vivienda habitual es aquella en la que se vive de forma continuada durante al menos tres años, aunque es cierto que hay excepciones. Por otro lado, en cuanto a la venta de otros bienes, como acciones, derechos, los requisitos son un poco más complejos, ya que, por ejemplo, tendrás que, uno, tendrás que reinvertir esos beneficios en una renta vitalicia asegurada, es decir, un producto de ahorro a largo plazo. Dos, el plazo para ello es de seis meses desde la venta. Y tres, tendrás que formalizar un contrato con la entidad aseguradora, inferior o igual a un año. Ojo, que aunque todas estas cosas estén exentas, eso no implica que no haya que incluirlos en la declaración de la renta. Vamos a por el segundo beneficio fiscal, las rentas vitalicias. Hay que recordar que una renta vitalicia es un seguro de vida o ahorro que, si la contratas, te aportará una renta periódica para toda la vida. Y esta no está exenta de tributación. Hay que reflejarla en la declaración de la renta como renta del capital mobiliario. Y la repartición del IRPF dependerá de la edad del contribuyente. En el caso de las personas de 60 a 65 años, es del 24%. En el caso de 66 a 69 años, es del 20%. Y para mayores de 70 años, es del 8%. Tercer beneficio fiscal, el mínimo del contribuyente. Verás, Hacienda no obliga a tributar ciertas cantidades económicas que se consideran una renta mínima vital. En el caso de la población menor de 65 años, la cantidad es de 5.500 euros anuales. En cambio, en caso de mayores de 65, es de 6.700 anuales. Y serán 8.100 euros anuales para los mayores de 75 años. Por lo que hasta esas cantidades no hay que tributar por ello. Cuarta y último beneficio fiscal. El plan de pensiones. Es habitual que las personas mayores tengan un plan de pensiones para vivir de forma relajada después de la jubilación, ¿verdad? Por lo tanto, si se rescata el plan en forma de capital, puedes tener una reducción fiscal del 40% para las aportaciones realizadas antes del 2007. Y ya estaría. ¿Conocías estas ventajas fiscales? Si sabes que te las puedes aplicar o sabes de alguien, pásale este vídeo. O también puedes acudir a nosotros para cualquier duda fiscal. Si quieres conocer más ventajas fiscales, suscríbete y dale a like. ¡Adiós!